Ya estamos con Pepe Batella, calculo que en La Plata se encuentra él. ¿Cómo le va Pepe? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos. Sí, por la zona acá, en La Plata. ¿Está lindo por ahí también? Sí, sí, viento, viento fuerte, pero viento de verano, sí, ya estamos, como empiezan los tiempos de estar afuera disfrutando, salvo las sombras del más allá que nos vienen. Las sombras del mar. Las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo, las sombras. Sí, sí, sí. Una pregunta personal. ¿Usted sigue andando en bicicleta, caminando por ahí, por esa zona? Sí, sí, sí. ¡Ah, qué bárbaro! Sí, 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 entreno, entreno. Mantengo entrenamiento, la verdad, para lo que se llama un triatlón corto. Ah. Uno cortito, que son los shorts, se llaman. Es una forma que tiene 800 metros nadando, 20 en bicicleta y 5 corriendo. 800, 800 a nado. Sí. Después bicicleta. 20 kilómetros. 20 kilómetros. Y 5 corriendo. Ah, bueno. Eso trato de mantenerlo desde cuando llegué a competir en el triatlón. Trato de mantenerlo y eso me mantiene con ganas de pelear siempre. Está preparado para el combate, además. Sí, sí, sí. Entrenamiento duro. Lo único que coincidía con Rico, yo... Sí. Este... Con Rico. Hay mucha gente que ni se debe acordar quién era Rico, pero porque las cosas pasan tan rápido. Rico, Rico decía una frase... Sí, a ver. Que a mí me impactaba. Entrenamiento duro, combate fácil. Qué va. Ese era un buen eslogan para mantener. Para los que no se acuerdan, Rico participó del intento de golpe de Estado contra Raúl Alfonsín. Participó y defendía a los militares de Malvinas, no a los soldados. Bueno, un hombre de la derecha que terminó aliado al peronismo y no sé si vive todavía, Rico. Yo creo que sí, sí. ¿Ah, sí, no? Todo un espectáculo. Bueno, el peronismo nos da hasta qué hablar. Nos da sorpresa siempre. Nos da sorpresa siempre. Sí, una de esas por ahí viene una buena sorpresa. O sea, porque vienen épocas con el escenario internacional que, como decía el general, es el que determina las posibilidades internas de las naciones, digamos. Y eso se complicó bastante en estos días con el triunfo este de Trump, digamos, que hace un nacionalismo depredador para afuera, digamos. O sea, todo lo que beneficia económicamente a Estados Unidos y a su mercado interno, cosa que acá... Y a sus empresarios. Y a sus empresarios. Como es el caso de Elon Musk. A mí lo que más me llama, no me llama, me tiene atento. Y la verdad que debería ser eso de hacer que haces vos. Entrenamiento duro para combate, ¿cómo? Decía Rico. Fácil. Combate fácil. Digo, todos tendríamos que entrenarnos porque lo que se viene, yo que vengo de la comunicación con un Elon Musk entronizado por Donald Trump, uno de los hombres más ricos del mundo, pero además maneja energía, finanzas y telecomunicaciones. Digo, no le falta nada a este muchacho. Sí, sí, está completo. Así que bueno, pero no le quiero robar más espacio, vamos adelante. No, pero está... Sí. No, es que estamos bien. Lo que a mí me parece que hay que alertar por el cambio internacional es situaciones que vienen, digamos, generando problemática, como fue todo el tema de la deuda externa. Ahora nosotros, yo participo en un foro de economía y trabajo con otros economistas y demás, sacamos un documento ahora respecto a la deuda y una situación que se presenta ahora en diciembre que vence los acuerdos con el Fondo Monetario. Y está todo medio calladito, nadie dice nada, pero hay una posibilidad concreta de renegociar con el Fondo o de pelearse con el Fondo por las cosas que hizo el Fondo incluso ya en el 2018. O sea, se vuelve a reproducir el escenario de Trump y como presidente que dio el préstamo de los 45.000 millones, influyó en eso para que Macri recibiera un préstamo que todavía no lo pagamos y que a partir de ese proceso la deuda que dejó Cristina de alrededor de 200.000 millones pagando todo en el fondo que no teníamos, ahora tenemos duplicada la deuda, en 10 años duplicamos la deuda, hay 420.000 millones de deuda externa y la deuda con el fondo que son los que Macri le pidió a Trump, vence ahora en diciembre, digamos, hay la posibilidad de discutir todo eso en diciembre y facturarle al fondo la locura que fue darle a un país como el nuestro esa plata sabiendo que no la podíamos pagar. O sea, el fondo ahí incumplió con sus códigos internos de protección del patrimonio del Fondo Monetario y nos dio esa plata y esa plata todavía ni se la devolvemos y al contrario, nos está obligando esa plata a revolver a endeudarnos y como eso tiene pérdida de jurisdicción soberana de Argentina, está en el CIADI y está con los domicilios en Estados Unidos, en la deuda esa, los jueces de Estados Unidos, dos por tres, matan una sanción en contra de Argentina y no se pueden embargar y en ese sentido lo que hay que alertar es que no es por nada que se están llevando el oro a Londres, es porque no le tienen confianza que paguemos y se nos van a quedar con el oro ese que según este caputo está depositado ahí para ganar plata, digamos, para cobrar unos intereses. En realidad lo que están embargados como garantías. O sea, en ese escenario de predación, con un tipo como un presidente como Trump, que defiende los intereses de sus ciudadanos, de sus empresas y demás, Argentina queda como una víctima a merced de todo el despeñadero que fue la duplicación de la deuda y las posibles negociaciones, porque se está repitiendo el mismo negociado que hizo Martínez de Hoz, el que se llama Carly Trade, que sintéticamente es traer los dólares que vienen de afuera, se cambian en pesos, se ponen una tasa de interés altísima en las más altas del mundo que paga Argentina, que superan esas tasas de interés a la inflación, eso atrasa el dólar y lo congelan el dólar a valor bajo, cuando cobran esos intereses en pesos lo cambian en dólares y se lo llevan. Y tienen una ganancia en dólares diez veces superior a la ganancia que tendrán en cualquier lugar del mundo. Eso dura hasta que se asustan los que vienen haciendo ese negocio y se van. Se fugan, aumentan los depósitos en el extranjero y acá obligan a devaluar y se genera una crisis porque esta gente no controla los precios. Y es un círculo que se vuelve a replicar como se le hizo desde Martínez de Hoz para acá, eso pasó cada vez que ganaron y manejaron la economía. Estuvo Álvaro Sogaray, estuvo Martínez de Hoz, estuvo Macri con Caputo y ahora lo tenemos de vuelta, digamos. Y tenemos el mismo escenario con Estados Unidos. Un Trump que lo primero que hace es disciplinar a los que se rinden, digamos, como nosotros, como país. Y hay que tener claro que eso cuesta no solo soberanía sino puede costar posiciones bélicas a nivel, aunque dice que no va a haber guerra, Trump, bélica. Argentina está en la alianza Estados Unidos-Israel y Argentina. Estamos entregados a un esquema dominante. No, porque eso no va a cambiar. Ayer lo decía Alfredo Calcaño acá, hijo, Alfredo Calcaño, hijo, lo decía. La dependencia de la política de Estados Unidos e Israel no cambia, por más que cambie de Biden a Donald Trump. Porque eso es la decisión que ha tomado Milley. Y además lo dijo Milley, él está enamorado de Donald Trump porque juntos pueden dar la batalla cultural. Pueden tener hasta contradicción en lo económico, pero en lo cultural no. Así que él está para hacer y decir todas las barbaridades que se le ocurra a Donald Trump y bancarlas en contra de los intereses de los argentinos. ¿No? Que esta frase es la que le falta entender a la mayoría de la dirigencia política y de los ciudadanos argentinos que lo desconocen, ¿no? Están todos contentos. Sí, sí, dale, dale, perdona. No, hay una oportunidad ahora que se vence lo del fondo, donde no solo están pendientes las causas que se le hicieron al fondo, que tienen el Estado Judicial por haber dado mal el préstamo, hay tres denuncias pendientes en el Poder Judicial Argentino que atacan ese tema, atacan incluso lo del fondo como incumplimiento de los deberes del fondo, digamos, para otorgar un préstamo, que violaron todas las reglas de cualquier préstamo que da un banco, digamos, cuando nos dieron la plata esa, los 45.000 millones a Macri. Entonces me parece que hay una oportunidad ahora que se negocia, porque hay que tratar de salir del fondo, digamos, con quita y lo demás, porque fue el error de ellos todo lo que fue generando esto, y por más que se haya aceptado legalmente, digamos, la renegociación implicaría salir de eso, salir del CIADI, que es otro de los temas, y recuperar la soberanía de la emisión de deuda de Argentina, que queda radicada en Nueva York. Esas son cosas primarias. Lo que pasa es que eso lo tiene que discutir el Congreso. Y ahí es donde, digamos, puede ser que hay que poner en evidencia que la actitud del Congreso y las mayorías populares que todavía tenemos ahí actúen, digamos, por lo menos que hagan la denuncia y quede en evidencia que eso pasa. Viene una pelea difícil porque, digamos, la cuestión de la deuda está generando posibilidades reales de la entrega del patrimonio nacional, de la riqueza y demás, porque si no hay empresas, quedan las que se renacionalizaron como YPF y se la quieren llevar de vuelta. De vuelta, sí. Los acreedores están pidiendo que le paguemos con las acciones de YPF, con el litio y con vaca muerta. Y ahí es donde estamos. Y realmente dan la sensación de que... Se repite lo del presidente Avellaneda, que teníamos que pagar con la hambre y el sed del pueblo argentino. Volvimos para atrás, digamos. Y eso hay que ser lo que... Eso es lo que se está viviendo. Eso es lo que se está viviendo. Y además lo dice mi ley, que va a ser así. Sí, es terrible. Lo que yo no me banco, o lo que más me molesta, es el silencio del Parlamento. Esta semana hablábamos del Parlamento, de los 99 diputados y los 33 senadores que son de Unión por la Patria. ¿Por qué no dicen estas cosas? El otro día, Robelli, que forma parte del mismo foro en el que ustedes están trabajando con organizaciones sindicales, decía, hay que discutir y desnudar lo que trae el presupuesto 20-25, que es todo a favor de la deuda externa. Todo a favor del pago. Sí, sí, todo para pagar la deuda. Claro. Todo para pagar la deuda. ¿Vos te acordás que en la época del gobierno de Fernández, casi todo el gobierno de Fernández, lo único que se habló es de la deuda? Claro, bueno, eso fue el... Y ahora se silencia y estamos en una situación peor. Digo, ¿por qué no salen los parlamentarios de Unión por la Patria? Y lo mismo de esto que vos decís, denunciar esto en este momento. Yo no... Sí, hay una oportunidad porque teóricamente el tema para mí clave es la delegación de superpoderes al presidente que están pendientes de discusión en el Congreso, digamos. Si no se meten con eso, estamos totalmente entregados. Entonces, es difícil que podamos salir sin grandes conflictos internos porque nos va... Digamos, no, lo de la deuda y el servicio de la deuda cambia todas las prioridades presupuestarias y de la población. Y la población se está dando cuenta por el parate este que es muy parecido. Es muy parecido al golpe del 76, todo lo que está pasando, digamos. Y la diferencia abismal es que para hacer el golpe tuvieron que matar a 30.000 personas. Ahora, la crisis y la defensa, no sé cuántos estarán matando, pero lo que sí genera todo un horizonte totalmente, digamos, de subordinación y pérdida de la soberanía que se siente después en lo económico. Y, bueno, ahí hay que... Por eso la difusión de todas estas cuestiones y las prioridades que puede haber ahora siempre, a ver qué hacen con el fondo y qué hace el Congreso si recupera las capacidades de pedir que la deuda pase por el Congreso, no que se haga sin supervisión del Congreso, que es lo que correspondía por la Constitución. Así que, bueno, esas son las prioridades y cómo vienen las cuestiones, ¿no? No, no, está claro, está claro, pero hay que... Hagan triatlón corto, largo, o no lo hagan, algo hay que hacer, querido. Y hay herramientas para hacerlo, no es que tenemos que estar a expensa de lo que decida Milley y su gobierno. No, no, aparte de eso, el tema es la impunidad, ¿no? Porque yo digo, para terminar, una última noticia que salió, que nombraron a un tal Rodrigo Esbarra. Es un caso donde se le encontraron y lo denunció un funcionario de Cristina, Culfas, lo denunció porque le encontraron 10.000 dólares en el escritorio a este Rodrigo Esbarra. Y lo volvieron a nombrar al funcionario ahora, y está procesado por haber comprado y no declarado, y haberse olvidado 10.000 dólares en el escritorio que se lo encontraron cuando renunció del gobierno de Macri. Y bueno, pero ahora lo nombraron, o sea que no tienen prejuicio, digamos. Lo nombraron de vuelta por haber, está procesado por lavado, no sé si habrá terminado la causa, pero creo que por el tiempo tiene que estar todavía, pero ahora está el funcionario de Milley, así que completita la historia. Sí, 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 sí. Repiten equipo, repiten personajes y además... Sí, sí, y método, y metodología. Así está. Bueno, Pepe, siga usted con el triatlón corto que aprendí hoy, todos los días aprendemos algo nuevo, así que gracias, gracias por tu lectura. Y seguimos con el tema de la desconexión, porque creo que esta lectura que hizo la Rauber y que vos también haces tu aporte es importante porque se están dando demostraciones de que la desconexión es posible, además de necesaria. Y además de necesaria y que estamos en un proceso de superconexión, no de reconexión. Nos están conectando a la 220, digamos, nos van a electrificar. Gracias, Pepe. Será hasta la semana que viene. Un abrazo. Chau, chau. Hasta la próxima. Hasta luego.